¿Qué pasa con el jugador Vallecaucano? El jugador Vallecaucano del Perú y el Juan Auris en Colombia jugó en Millonarios, América y Deportivo Cali, entre otros. A los 38 años, Mayer Candelo ha decidido colgar los guayos y ha dicho que piensa en un futuro profesional como técnico de balompié.